No quiero un cocotero, no quiero consumo masivo si no comer Que si no quieres trabajar 8 horas 5 de 7 eres un marqués, un señorito Loco, no quiero un explotador, pero no tonto ¿Dónde vas? Del famoso cocotero, ¿dónde están mis empleados? En la playa al sol, se caen las frutas y si pudiéramos así años Con poco mas que un ordenador que me condena Que el ódido de los cercanos y un telocambio Y disfruta y sin que hacer Para parar el tiempo mientras mi otro yo me dice tímido que yo Respira y síguelo, estoy aquí al lado hombre No pasa nada, me voy a quedar aquí, te voy a dar todo lo que quieras Amargo, último día de descanso amarrado a una producción que no responde a observaciones Somos el consumo de este mes menos un sueldo base que el Excel Se camufla bien, también los que se quejan ven CNN En tus sentidos, enemigos duros de los de pasa Gente, te invito a una de esas que me trajeron de noche Pego un tiro ¿Por qué no cedemos esta sed a alimentarnos de estupideces? Envenenamos a los niños conscientemente y me pregunto que Ese escenario era como tuyo y no estaba frente a la tele Solo quería correr, hacer casetas con los bloques del solar de enfrente Ahora los viernes todo escape, degenere Me quedo con el silencio de bambúes que no crece Y esperarte hasta las 3 o 3.000 Dainado afuera Y dale la ansia a ver Me voy a la quinta, salgo No quiero un cocodero 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 No quiero un cocodero